10 consejos que debes contemplar antes de iniciar un tratamiento para bajar de peso Al iniciar un tratamiento para bajar de peso, independientemente de cual sea, te recomiendo contemplar diferentes aspectos en tu estilo de vida y hábitos, así como una especie de requisitos que debes cumplir antes de iniciar para tener mayor éxito en los resultados esperados. Aquí te brindo 10 consejos que debes contemplar y que de llevarlos a cabo o tenerlos en cuenta, te ayudará muchísimo en tu tratamiento para bajar de peso elegido. Número 1. La decisión por iniciar un tratamiento para bajar de peso es únicamente tuya. En muchas ocasiones, cuando queremos cambiar algo, también queremos involucrar a más personas en este cambio. No obstante, estas personas o círculo de confianza generalmente no van a coincidir en ese preciso momento con la prioridad de cambio que les quieres implementar u obligar. Por consecuencia, terminas desanimándote al no haber apoyo por parte de las personas que te rodean. En este caso, iniciar un tratamiento para bajar de peso debe ser una decisión personal. De lo contrario, estarás a expensas de lo que a los otros o las otras personas quieran o puedan hacer por ti para ayudarte. Número 2. Destina recursos económicos. ¿Valdrá la pena la inversión? Aunque suene absurdo, efectivamente requieres dinero para iniciar un tratamiento de esta naturaleza, ya que recuerda, el sobrepeso y obesidad son enfermedades que necesitan ser tratadas por profesionales de la salud. Por tal motivo, como suele pasar con cualquier enfermedad, vas a invertir en su tratamiento, cura o prevención. Por si acaso, el tratamiento para bajar de peso que elijas sea con base en la compra de un producto o suplemento, también deberás contemplar el gasto en ellos, generalmente nada de económicos. Afortunadamente, esta inversión que hagas en tu salud, sin duda alguna la verás reflejada en beneficios y ahorros tanto en el corto plazo como en el largo plazo, con el simple hecho de evitar otras enfermedades más graves y costosas que te sean detonadas por una mala alimentación. Pero, ¿necesariamente requieres ahorrar o tener dinero extra para este cambio? Simplemente es como hacer una transferencia de recursos que tenías destinados en el corto plazo, a pagar a otras personas o empresas para que te engorden, ahora transferir esos mismos recursos que ya tienes y que ya gastas en engordar, a empresas o personas, mejor aún profesionales de la salud especializados en nutrición como son los nutriólogos o bariatras, que te ayuden a iniciar un tratamiento para bajar de peso. Número 3. Destina tiempo para prepararte tus alimentos. Aunque este punto pueda no ser tan relevante si tu tratamiento para bajar de peso va a ser un producto milagro o suplemento, en caso de querer adelgazar haciendo una dieta saludable, no habrá nada mejor que preparar tus propios alimentos, o por lo menos establecer tiempo para tus compras de despensa o lugares donde vas a comer que sean compatibles con la dieta en cuestión. De lo contrario, ahí sí, puede que te sea súper costoso llevar a cabo por el hecho de improvisar y terminar comprando alimentos de dudosa calidad o cantidad incorrecta, además con precios excesivos. Por ejemplo, comprarte tu ensalada saludable en un negocio de comida rápida tipo Greengrass, donde además de pagar un sobreprecio, en comparación con la misma ensalada que tú pudiste haber hecho en casa en unos minutos, los alimentos probablemente no será la adecuada al integrar alimentos que no corresponden comer en tu dieta. Por ejemplo, agregar aderezos, aceite de oliva, nueces, arándanos, frutas, crotones, almendras, jugos, etc. Aunque sean saludables, si no vienen establecidos específicamente en tu dieta, no te los debes de comer o tomar. Número 4. Motívate. Busca una razón o motivo por el cual desees bajar de peso, sobre todo que esta razón o motivo sea lo suficientemente poderosa o importante como para evitarse abotearte. No importa lo ridícula que parezca a los ojos de otras personas, mientras para ti sea importante, será más fácil lograr el éxito. Puede ser desde ponerte la ropa que ya no usas, estrenar aquel vestido o traje del aparador que te gusta y que crees que no lucirías como se ve en el maniquí o simplemente no crees que exista de tu talla. Otro ejemplo es que quieras lucir mejor en la fiesta de graduación, boda, bautizo, etc. Lucir espectacular en ese traje de baño o bikini que te gustaría usar en las próximas vacaciones y por supuesto te da vergüenza o miedo ponértelo porque crees que no te vas a ver bien. Hasta mejorar tu salud en general, evitando con ello enfermedades crónicas que impliquen o a futuro mayor cuidado, gasto o riesgo a morir por tenerlas o por no controlarlas de manera adecuada. Con este motivo, razón u objetivo en mente, será más fácil decir no cuando se presente una oportunidad o tentación para sabotearte en todo momento. Número 5. Acepta la realidad que nunca va a ser el momento ideal para iniciar un tratamiento para bajar de peso. Por lo tanto, debes poner manos a la obra cuanto antes, de lo contrario, siempre habrá pretextos que si ya va a ser el fin de semana, que si se acerca el cumpleaños de fulanito o sutanita, que si ya vienen las fiestas decembrinas, etc. Lo peor de todo es que estos mismos pretextos casualmente aparecerán cada año o cada oportunidad que quieras iniciar tu tratamiento para bajar de peso, procrastinando así de inicio durante días, semanas, meses o años. ¡Acéptalo! Nunca va a ser un buen momento. Por ello, ¿qué te parece si hoy mismo es el momento ideal para iniciar? Si estás escuchando esta información, en el fondo sabes que ya tienes el interés, solo falta tomar acción y dar ese primer paso. En ocasiones es el más difícil, pero una vez que lo des, verás que será cada vez más fácil dar el siguiente paso hasta llegar a tu meta. Número 6. Evita tener tentaciones en casa. Bien sabemos nuestros errores y aquellos alimentos que nos detonan la ansiedad, antojo o vicio por seguirlos comiendo sin parar. Por ello, es importante que antes de iniciar, evita comprar más e incluso deshacerte de los que ya tienes, sin comértelos, ¿eh? Para que no los tengas en casa, dándote tentaciones por comerlos, aún sabiendo que no debes comerlos por haber iniciado tratamiento para bajar de peso. El tener las tentaciones en casa o a la mano es como una especie de masoquismo que fácilmente puedes evitar, simple y sencillamente no tenerlos disponibles de manera inmediata y a la hora que se te ocurra o antoje. En otras palabras, si no las tienes disponibles, a pesar de que se te antojen muchísimo, el simple hecho de saber que no hay, será un aliciente para que no te genere ansiedad por comerlo. Por el contrario, aunque te lo escondas, sabrás perfectamente dónde están escondidos. Y el riesgo es mayor si el darle una probadita de ese alimento despierta al monstruo devorador, el cual te va a obligar a comerte mucho más de aquella probadita que originalmente tenías la intención de comer, arrasando la despensa, y por consecuencia te generarás culpa, malestar por hacer algo indebido al no poder aguantarte la tentación. Número 7. Admite que no va a ser fácil el cambio y prepárate para sufrir. Lamentablemente, cuando de tratamientos para bajar de peso se trata, la mercadotecnia que existe alrededor del tema nos vende la idea de alternativas que sin esfuerzo, sin cambios, podremos ver resultados efectivos, inmediatos y duraderos. La realidad es que no existe nada de esto. Por ello debes tener la disposición de sufrir un poco, principalmente durante los primeros días o semanas. De lo contrario, esa condición interiorizada o mentalizada de ver resultados sin sufrir, derivada de la mercadotecnia, te hará tirar la toalla antes de incluso ver los primeros cambios, resultados o consecuencias de ese esfuerzo, acumulando un intento tras otro, brincando de una dieta a otra, de un tratamiento a otro, y ninguno cubrirá esa expectativa poco realista de no sufrir para lograr el éxito. Me ha tocado ver pacientes que vienen la primera vez muy motivados y ya no regresan a su consulta de seguimiento cuando se les llama para saber qué pasó. Algunos comentan que no hicieron bien la dieta y que ya no van a regresar porque se sintieron mal, pasaron hambre, les dolió la cabeza o el peor de todos, no bajaron de peso. A lo que me pregunto, obviamente en mi interior por supuesto, ¿cómo sabes si no bajaste o si bajaste? Si para empezar no hiciste la dieta y en caso de haberla hecho, tampoco regresaste a ver resultados en la misma báscula que inicialmente te pesamos. Recuerda esto, ninguno de los logros y éxitos que han valido la pena en tu vida han sido fácil obtenerlos. Entonces, ¿por qué sería fácil bajar de peso si también vale la pena y mucho, créeme? Número 8. Aprender a decir no. Sin duda este tema será crucial para lograr el éxito o fracaso en tu esfuerzo por adelgazar. Como le digo a mis pacientes, será un pollito que seguramente debes comerte antes de cualquier cosa con aquella persona que intentará sabotearte, ya sea con o sin la intención de hacerte fracasar. Te aseguro que sabes perfectamente a quién me refiero. Admítelo, somos almas débiles en cuanto a comida se refiere. Por ello, es importante que antes de iniciar, platiques con esa persona y le comentes tu intención para que evite llevarte u ofrecerte cosas que no deberás comer en ese momento por no estar incluidos en tu tratamiento para bajar de peso. Por ejemplo, como lo vimos en un caso anterior, no podrás obligar a esa persona a hacerle tu misma dieta. Pero sí puedes comentarle que la forma en que mejor te puede ayudar es a no presionarte por comer algo o juzgarte en lo que estás haciendo o has dejado de hacer para lograr tu meta de adelgazar. En ocasiones, con el fin de que no te molesten o no te saboten, evitarás mencionar que estás a dieta o en un tratamiento para bajar de peso. Hasta ahí muy respetable la decisión. Sin embargo, si esa persona o personas las ves constantemente o peor aún, convives todos los días, te sugiero que sí les menciones y pidas apoyo. De lo contrario, con tal de que no se den cuenta que estás a dieta, no podrás decir no a cualquier cosa que te ofrezcan, llevándote directamente al abismo del fracaso por no cumplir las condiciones establecidas en el tratamiento que elegiste. Número 9. Despierta la realidad y adáptate a ella. Sin duda alguna, los avances tecnológicos que nos causan sedentarismo y el ajetreado estilo de vida que seguramente tienes no cambiará de la noche a la mañana. Admítelo, vivimos en un ambiente obesógeno que nos incita a caer fácilmente en las garras de este. Por consiguiente, será prácticamente imposible seguir todas las recomendaciones que te hagan para llevar a una vida más saludable. Entre ellas, por ejemplo, hacer ejercicio, comer alimentos orgánicos, beber mucha agua simple, no comer productos chatarra o evitar los alimentos procesados, incluso hasta cultivar tus propias hortalizas, crear tus propios animales como consumo personal libre de hormonas, e incluso llevar a una dieta vegetariana o una vida vegana libre de gluten, etc. No quiero decir que no se pueda hacer uno que otro cambio favorable, pero no esperes a hacer todos al mismo tiempo. La realidad es que debemos adaptarnos a sobrellevar este ambiente obesógeno donde seguiremos llevando el mismo estilo de vida, tal vez sedentario, con la adicción a alimentos no tan saludables y la practicidad de las opciones disponibles que hay en alimentos ultraprocesados e hipercalóricos. El tratamiento para bajar de peso debe orientarse a que adaptes tus nuevos hábitos a este ambiente obesógeno, que difícilmente cambiará con solo nuestra voluntad de desearlo por estar saludables. Y número 10. Encuentra el mejor tratamiento que se apegue a tus objetivos y estilo de vida. Afortunada o desafortunadamente, existen muchísimas opciones de tratamientos para bajar de peso. Sin embargo, de nada te servirá iniciar con algo que sabes que no vas a poder cumplir desde el inicio y por mucho tiempo. Es decir, lo correcto es que sea algo que puedas seguir haciendo en el largo plazo. El tratamiento para bajar de peso que elijas debe tomar en cuenta un cambio en tus hábitos alimentarios. Efectivamente, deberás cambiar esos malos hábitos que te llevaron a subir de peso. Sin embargo, también deben considerarse realistas estos cambios, a tal grado de saber que los podrás hacer a futuro sin mayor esfuerzo. Para que quede más claro, veamos un ejemplo. Seguramente, el trabajo o actividad que realizas actualmente, sabes que lo puedes hacer por mucho más tiempo. Sin embargo, recuerda al inicio, en la etapa de aprendizaje o capacitación, te era difícil de cumplir con todas las actividades que seguramente ya haces hasta con los ojos cerrados. Pero a pesar de que te eran difíciles, sabías que tarde o temprano las terminarías domando. De lo contrario, pues no estarías haciendo ese trabajo en este preciso momento. Seguramente hubieras renunciado antes de firmar cualquier contrato, con el fin de no perder tu tiempo y así buscar algo más acorde a tu preparación o capacidades. Pues así debes verte a futuro con el tratamiento para bajar de peso que elijas. Es decir, si optas por querer bajar de peso con un producto o una malteada o una dieta extrema, digamos dieta tipo cetogénica o de ayuno intermitente o que la sopa de col, etc. Te invito a que visualices y te preguntes a ti misma o a ti mismo si te ves haciendo la misma dieta o tratamiento durante un año. ¿Qué tal 5? O mejor aún, unos 10 años. Si la respuesta es no, pues entonces no pierdas tu tiempo y dinero y busca otra opción donde te visualices haciéndolo en todos esos años. ¿Qué tal un tratamiento para bajar de peso donde puedas comer todo lo que actualmente te gusta? Suena bien, ¿no? Pues hasta aquí dejamos estos 10 consejos que debes contemplar antes de iniciar un tratamiento para bajar de peso. Si en el último consejo estuviste de acuerdo con la última propuesta, te recordamos que el tratamiento para bajar de peso de Svelte Forever, realizado por nuestros especialistas en nutrición y baratería, contempla una orientación realista a nuestros pacientes para que aprendan a comer todo lo que les gusta y por consecuencia, además de bajar de peso, como resultado van a aprender a mantenerse sin rebote y para siempre. Por ello te ofrecemos nuestras consultas con nuestros especialistas o con un servidor y también pues tenemos la modalidad virtual, la cual pues consiste en enviarte por correo, sin importar el lugar desde donde nos estés escuchando, tus dietas para bajar de peso y las recomendaciones que normalmente les damos a nuestros pacientes para que justamente aprendan a comer y eviten el rebote en el largo plazo. Y bueno, pues este tratamiento virtual está disponible, ya sea en modo semanal o el modo intensivo. En el modo intensivo, pues en un solo correo te enviamos todas las recomendaciones, todas las dietas, ya sea de tres meses o seis meses, dependiendo el módulo que elijas y pues así ya de acuerdo a tu ritmo, a tu interés de aprendizaje, pues vas a ir avanzando y obviamente pues vas a ir haciendo las dietas, incluso adaptándolas a tu antojo o al momento en que estés pasando por esa semana. No queda más que agradecer que escuches el video. Yo soy el licenciado en nutrición, Oscar Martín Alaniz, con Diplomado en Medicina Bariátrica. Nos vemos en el siguiente audio o video. Gracias.